Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia, eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad, son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Integrando nuestras carreteras, el gobernador Santos Quispe visitó el municipio de Teoponte para firmar el convenio del proyecto de construcción del Puente Cajón y es proyecto que era esperado por la población hace varios años. Muchísimas gracias, hermano gobernador, porque hoy ha venido a dar cumplimiento a lo que es la firma del convenio para la construcción del Puente Cajones, porque siempre nos dice yo no veo color político cuando lo visito en su oficina. Gestión Huaynamalcu Confiando en una empresa de seguridad estaremos más seguros. La Humar Seguridad nos ayuda a minimizar riesgos. Brindamos un ambiente seguro, confiando en un personal altamente capacitado, controlando el uso de los equipos de protección personal. Estamos altamente calificados, permitiéndonos enfrentar situaciones de riesgo con gran profesionalismo, respondiendo inmediatamente a cualquier alerta. Lo primero es tu seguridad. La Humar, cinco años a tu servicio. Angus Espaestilismo Angus Espaestilismo La belleza en un solo lugar La belleza en un solo lugar Angus Espaestilismo Angus Espaestilismo Elige tu estilo Estás viendo F10 Noticias, segunda edición F10 en Full HD Elige tu estilo el líquido Gracias por ver el video.